Acá están puestos ya los zapatitos también en Verde Valle por una solicitud que no ha llegado y que esperan que aparezca en las 24 horas, quizá viene en Camello también y por eso no ha llegado, aunque no viene de Medio Oriente ni mucho menos, viene desde los Estados Unidos y muy lento hacia Guadalajara. Hablamos de los transfers internacionales, que la MLS no ha terminado de soltar ni para Daniel Ríos ni para Ronaldo Cisneros y por ello están titubeantes estos dos elementos para saber si concentrarán o no con Chivas el día de mañana para viajar a Monterrey y enfrentar el sábado a Rayados. Esa es la solicitud que hoy nos decía Paunovic tiene para los Reyes Magos y que espera se resuelva en las próximas horas. ¿Y por qué la MLS? Bueno, puede ser que las oficinas estén cerradas, ¿no? Aunque han habido movimientos de jugadores y todo en las últimas horas, qué raro, ¿no?, que la MLS no cumpla con el requisito. Lo podemos esperar en Latinoamérica y en Europa, pero que la MLS no lo haga me llama poderosamente la atención, Arnaldo. Quizá estaban con U.S. Soccer en la investigación de Greg Berhalter o no sé dónde estén enfocadas las pilas ahora mismo, pero bueno, es una realidad que no han llegado. La buena noticia, Jorge, compañeros, para las Chivas es que sí ya está todo listo para que Víctor Guzmán pueda jugar. Él ya tuvo actividad incluso en la Copa por México porque se pudo realizar el trámite interno de la Liga MX de su transfer desde Pachuca. Así es que no hubo mayor inconveniente y se espera que viaje con el equipo, que tenga actividad. Aunque, de acuerdo a la información que tenemos y ahora si quieren repasamos un probable once, no está considerado de inicio Víctor Guzmán. Más allá de que dejaba entrever eso hoy Paunovic y no quería hablar mucho de su alineación, muy cuidadoso al respecto, pero la verdad es que no se pretende ser titular todavía por cuestiones físicas. Víctor, el Pocho Guzmán frente a Monterrey. El tema del Pocho Guzmán nos agarró en el medio del Mundial y mi pregunta es, ¿fue transferido definitivamente? ¿Fue a préstamo? Si ocurrió lo primero, ¿se tiene conocimiento de la cifra que pagó Chivas a Pachuca? Sí, fue ya venta definitiva. ¿Qué pasa? Que Víctor Guzmán solamente tenía seis meses más de contrato con Pachuca y esto empezó a presionar a los Tuzos, que además Guzmán después de levantar el último título de Liga, el más reciente, ya mostraba esa inquietud de salir y sabía que en Chivas tenía las puertas abiertas, empezó a hablar con su representante, ese deseo de no renovar con los Tuzos y metió presión en Pachuca, que de otra manera le habría hecho la negociación mucho más compleja al Guadalajara. ¿De qué se habla? ¿Qué es la información que tenemos en ese sentido? De que, bueno, le costó a Chivas Jesús Angulo para enviarlo a Grupo Pachuca para que juegue ahora con los Esmeraldas de León y alrededor de entre dos y tres millones de dólares más. Recordemos que en su momento Víctor Guzmán estuvo en el canal de los ocho o nueve millones de dólares cuando Chivas lo había comprado hace tres años. En ese momento, también recordar que incluso Chivas no había pagado nada cuando explota aquella bomba del tema dopaje, se tiene que ir de regreso a Pachuca. Chivas no había pagado nada porque habían llegado a un acuerdo. Como se usa mucho en México y sobre todo a Chivas, que le gusta esto, recuerden también el paquete que en su momento compró con Ecaxa, que tardó varios semestres en pagar, bueno, no había pagado nada y simplemente regresaron al jugador. Acá también sería Chivas el que desembolsó el dinero, además de Jesús Angulo, pero una cantidad notablemente menor que los nueve, diez millones de dólares que en su momento habían desembolsado hace tres años por la presión que tenía Pachuca. Ahora, lo que sí tuvo que hacer Chivas es extender el contrato de Guzmán. Tenemos entendido que firmó un contrato por los próximos tres años y que, bueno, así ya se evita Chivas también problemas con un contrato de solamente seis meses, además del ajuste salarial que pidió el futbolista para venir al Guadalajara. A mí de todas maneras se me hace mucha plata porque Angulo debe estar cotizado en alrededor de dos millones de dólares y tres millones en efectivo, cinco millones por un jugador que le quedaban seis meses. Vamos a poner cuatro millones por un jugador que le quedaban seis meses. Buen negocio para Pachuca. Sí, pero en México... No lo veo, no lo veo, buen negocio para Chivas. Pero en México nos quedan libres, ¿eh? Primero que no sé cuánto le quedaban libres de contrato. No, 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 en México quedan libres ya. ¿Cuándo Chivas recibió un futbolista libre, un futbolista gratis de otro equipo? ¿Por qué no renovó contrato? ¿Cuándo? Desapareció el tema del pacto de caballeros, aquel famoso, ¿no? Que ningún futbolista incluso terminando un contrato quedaba enteramente libre. Sin embargo, sí les podemos decir que, a ver, no hay que ser tan ingenuos. Hay cierto respeto entre directivas y mucho más entre directivas como la de Grupo Pachuca y la de Chivas, que usualmente trabajan juntos, que se han vendido varios futbolistas. Entonces, vaya, no es que tampoco Chivas, además que le urgía un refuerzo al Guadalajara, o sea, tampoco podía esperar seis meses más a que viniera Guzmán en verano y entonces el proyecto Hierro y Paunovic no iba a tener refuerzos. Decía, Fernando Hierro, hace par de días en la presentación oficial, no nos quisieron vender. Dice, unos ponemos los nombres y después vemos si nos venden o no y hay jugadores que no nos quisieron vender. Entonces, en esa, yo entendería, desesperación por dar un golpe en la mesa, no podían esperar seis meses a que se liberara el caso de Guzmán, ni tampoco terminar por llevar al traste las negociaciones o la buena relación que tienen con Grupo Pachuca. Aquí para mí está muy claro esto, y ya lo dejo, y ya lo dejo. Aquí esto está muy claro. Fernando Hierro viene con una escuela madridista que ha pagado hasta 40 millones por un jugador que en seis meses quedaba libre y ahora más o menos salvando las grandes distancias económicas que se manejan. Chivas, o Amaury, es el nuevo Florentino Pérez del fútbol mexicano. Esa es la verdad, esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, lo escucho. En México no operan así. No, yo quería destacar un detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero es importante que Amaury Vergara y la directiva de Chivas, los de ahora y los del futuro, aprendan de los errores del pasado. Y esto, Hernando lo sabe, el Pocho Guzmán es canterano de Chivas. O sea, para un equipo que nada más juega con mexicanos, este tipo de futbolistas talentosos no se pueden escapar gratis y después tenerlos que comprar con ocho millones de dólares, como mencionó Hernando Moritz hace tres años que no se pudo terminar la transacción, o ahora cuatro millones de dólares si sumamos lo de Angulo. Hay que ser muy asertivos, hay que ser muy claros en el diagnóstico a Chivas, a un equipo que no les sobra talentos, un equipo con los candados, donde nada más pueden jugar mexicanos. Este tipo de futbolistas no pueden salir así de la cantera. De acuerdo. Y a ver, José, compañeros, si analizamos lo que nos ha vendido Chivas o lo que le ha vendido Chivas a su afición como refuerzos, bueno, Víctor el Pocho Guzmán, canterano, Daniel Ríos, canterano. Ahora, si hablamos de reincorporaciones también, Alejandro Mayorga, canterano. Bueno, Ronaldo Cisneros no es canterano, pero jugó desde la sub-17 acá. O sea, es gente que ya no puede ser considerada, me parece, refuerzo, sobre todo quitándolo de Guzmán, ¿no? Porque ya pasaron por la institución, por una formación, o en el caso de Cisneros quizá, el terminar de pulirlo en su momento y que, bueno, los está considerando Chivas como refuerzos y pues no sería realmente ese el caso, ¿no? Entonces, sí es un tema. José Luis El Güero Real en su momento, en tres ocasiones, incluso negó que se le vendiera a Grupo Pachuca a Víctor Guzmán cuando estaba rompiéndola en la sub-20, cuando estaba a punto de debutar en el primer equipo del Guadalajara. Era Néstor de la Torre, en ese momento el vicepresidente deportivo de Chivas y Néstor le decía al Güero, oye, me están pidiendo a Víctor Guzmán, lo ven en Grupo Pachuca de las Fuerzas Básicas y me están ofreciendo dinero ya por un chavo de 19, 20 años. Y negó el Güero Real que saliera en ese momento hasta en tres ocasiones. Una vez sale José Luis Real de la institución, al poco tiempo sale Néstor de la Torre también con aquel proyecto fallido, con el Chepo de la Torre, llega José Luis Higuera y demás y, bueno, se da a la venta de Víctor Guzmán. Pero acá en Chivas lo tenían muy bien valorado desde Fuerzas Básicas, el eterno tema de la falla de comunicación quizá entre esa estructura interna del Guadalajara. ¡Gracias!